No te voy a pedir una predicción de cómo será el futuro, porque nadie lo sabe, pero Iñaki, el hecho de que hayamos vivido y sufrido, o que estemos viviendo y sufriendo a la vez todos esta pandemia, ¿cambiará en algo nuestra forma de ser, nuestra manera de ver el mundo, cuando salgamos de esto? Pues ahí está, no sé, ¿a ti qué te parece? Primero hace falta saber cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir, porque no creo que va a salir esto una mañana a las 5, cuando ya digan, hoy, vuelta a la normalidad, se vuelve al trabajo, vuelve todo el mundo a la calle, vamos al fútbol, no va a ser así. Sospecho que va a ser un proceso escalonado, porque el virus se dirá una temporada con nosotros, y vamos a ver cómo lo digerimos, yo no lo sé, pero la impresión que tengo es que está aprendiendo ya todas las cosas, una desde luego el sentido de lo comunitario, eso de que tenemos que estar juntos porque estamos participando de un drama colectivo, esto ha puesto encima de la mesa cosas. Las discusiones políticas sobre derechas y sobre izquierdas están quedando en cierto sentido orilladas, los partidos se pelean, pero yo olvido la pelea de los partidos, está todo orillado porque ahora todos sabemos ya que un Estado fuerte necesita una, en fin, una urdimbre social fuerte, una sanidad fuerte, una investigación fuerte, una ciencia fuerte, sea de derechas o de izquierdas, preideológico, eso lo estamos aprendiendo ya, estamos aprendiendo a vernos también como miembros del universo, todo él afectado por lo mismo, que somos miembros de la especie humana que a veces se nos olvida, y luego estamos viendo algunas cosas que a mí me emocionan bastante. Fíjate tú, los últimos de la fila, los últimos de todas las filas, los que estaban siempre en el furgón de cola de todo en la sociedad, ahora resulta que están en la selección de trabajadores esenciales. Me parece una cosa extraordinaria. Yo estoy en mi casa, mucha gente que se cree que es algo está en su casa, pero barrenderos, limpiadoras, reponedores, repartidores, los que estaban habitualmente en la parte final de la sociedad, los de los trabajos más precarios, los primeros que pierden su empleo, los primeros que ahora resulta que forman parte de la selección de lo esencial. Me parece absolutamente extraordinario. Entonces yo digo, están pasando muchas cosas, los matemáticos las estudian por aquí, los economistas por allá, los sociólogos por allá, y estaremos en esta reunión el jueves en el Canal Cero, perdón, en el Canal Cero, estaremos repasando un poco distintos rincones de este enorme drama para tratar de empezar a pensar.